A los pies de la cruz La sangre de Jesús Ha mostrado su amor Sufrió por mí en la cruz Él por mí murió Si por mí murió Que ahora veo vida en la muerte Belleza en la oscuridad Ven a besar sus pies descansos Que me dieron libertad A los pies de la cruz A los pies de la cruz Completo está mi ser Tú venciste lo que yo no pude Conseguí Él por mí murió Si por mí murió Y ahora veo vida en la muerte Belleza en la oscuridad Ven a besar sus pies descansos Que me dieron libertad A los pies de la cruz Él por mí murió Y ahora veo vida en la oscuridad Él por mí murió Si por mí murió Ahora veo vida en la muerte Ahora veo vida en la muerte A los pies de la cruz A los pies de la cruz Veo la vida en la muerte Belleza en la cruz Belleza en la cruz Belleza en la oscuridad Quiero libertad A los pies de la cruz A los pies de la cruz Ven a los pies de mi Jesús 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 Gracias.